En mi ranflando, mi 4x4, con un buen gallo de ser que me ando forjando Muy destacado, allá por mi barrio, empecé moviendo material pero sordeado Le he batallado pa' llegar donde he llegado, con puros compás de ley con los que siempre le he rolado Hace un buen tiempo, me torció el gobierno, cuando salí mejor me fui por lo derecho, por la carretera Por eso ando afuera con la virgen que me cuida, 380 en la guantera Muevo mi jale, sigue el negocio, la carga pesada siempre al tiro con los socios Y es que es de ley, que pa' tener, tienes que saber, moverte muy bien Pa' ser quien soy, mucho me costó, soy el de las cajas pesaditas del camión Y es que es de ley, que pa' tener, tienes que saber, moverte muy bien Pa' ser quien soy, mucho me costó, soy el de las cajas pesaditas del camión Me veían pa' abajo, cosas del pasado, me acuerdo el día que aventé el primer encargo Fiel al de arriba, agradecido por los paros, gracias al viejón que me dejó bien conectado Bien relacionado, por eso es que festejamos chevecitas con la clica y un polvito bien sordiado Y a los envidiosos, que me pusieron, tan azorrillados porque nunca me torcieron Hoy no falta nada, ando por Monte Morelos, ando allá con la flebada, me amanezco en el terreno Y es que es de ley, que pa' tener, tienes que saber, moverte muy bien Pa' ser quien soy, mucho me costó, soy el de las cajas pesaditas del camión Y es que es de ley, que pa' tener, tienes que saber, moverte muy bien Pa' ser quien soy, mucho me costó, soy el de las cajas pesaditas del camión Gracias por ver el video.